Pues antes, yo recuerdo que llegaba a la casa de mi abuelo, siempre, bueno, en la casa se hacía, se le hacía tabanco en la parte de arriba, yo creo que los mayores pues me van a entender, algunos que ya vivieron la experiencia. Bueno, les decía el tabanco donde se guardaba el maíz, el maíz no se guardaba así como aquí en los asilos, sino que se guardaba en tusa, solo se iba a tapiscar y el maíz se tiraba arriba del tabanco y uno ya ahí a la hora de que mi abuela iba a coser el maíz, nos subíamos por medio de una escalera, ahí nosotros bajábamos lo necesario, lo destuzábamos, lo desgranábamos y mi abuela se iba a coser ya el maíz. Es parte de lo que nosotros vivimos, bueno, tuvimos ese privilegio de conocer esa estructura, esa forma de construir y bueno, como pareciera que antes no existían ni las plagas porque como que abajo de ese tabanco permanecía el polletón, era la cocina de leña donde con ese humo se mantenía el maíz sin que le llegara la plaga, el corbujo, el comején, nada de lejos le llegaba, verdad, pero yo creo que es, era un secreto de ellos creo, era un secreto que ahora pues ya nosotros lamentablemente muchos lo vamos perdiendo.